¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo capítulo de mi canal de YouTube César Luis Merlo al cual les recomiendo que se suscriban. Hoy vamos a hablar de Marco Rojo, pero vamos a hablar de la historia oculta. Marco Rojo firmó un 2 de febrero en Boca. Todos saben que mucho tuvo que ver que su papá es hincha y que él se lo había prometido. Hasta ahí es la historia oficial, pero les voy a contar que lo llevó, por ejemplo, a rescindir seis meses antes con el Manchester United, que le pagaba cuatro millones de libras por año. Por año, sí, escucharon bien. No todo es plata en la vida. Marco Rojo eligió a Boca por varios motivos. Uno es principalmente porque siente que lo puede devolver a la selección argentina. Boca juega Copa Libertadores todos los años y la pelea todos los años. Y eso lo puede hacer destacar más y volver a vestir los colores de la celeste y blanca. Eso tuvo mucho que ver. ¿Qué clubes pudieron haber fichado a Marco Rojo y le ofrecían, obviamente, más dinero? Getafe de España, que no le ofrecía una compensación alguna al Manchester United por los seis meses de contrato, pero sí un contrato bueno a Marco Rojo, superior incluso que el de Boca Juniors. Marco Rojo dijo no, quiero jugar en mi país, quiero jugar en Boca. Apareció el Rennes de Francia después. El Rennes le ofrecía un dinero para compensarlo al Manchester United, que obviamente lo quería vender y quedarse al menos con algo de plata. Marco Rojo le dijo no al Rennes. Y tercero, apareció la oferta más tentadora económicamente, tanto para el Manchester United como para Marco Rojo. El Cruz Azul de México, que estaba dispuesto a resarcir al Manchester en un monto superior al club francés y que le daba el mejor contrato a Marco Rojo. Rojo nuevamente dijo te agradezco pero no. Pasado el 31 de enero, el Stellar Group, ¿quién es el Stellar Group? se preguntarán ustedes. Es un grupo de representación inglés, uno de los más importantes del mundo, ¿sí? Había arreglado ya con el Manchester United de palabra que si terminaba enero y no aparecía una oferta de un club europeo, el jugador podía salir a costo cero. Eso le permitió a Boca no tener que desembolsar ni siquiera un dólar por la salida de Marco Rojo. Entonces, Marco Rojo, que ya tenía hace un tiempito acuerdo, un muy buen contrato con Boca Juniors, pero lejísimo de lo que ganaba el Manchester United y muy lejos de lo que puede ganar en Europa y ni que hablar en Cruz Azul, le dio el sí a Boca Juniors. Pasó un tiempo, obviamente, porque tuvo que esperar que transcurra todo ese mes de enero. ¿Cuánto tuvo que ver su familia? Bastante. Marco Rojo quería estar en el país. Es cierto, lo tiró mucho la promesa que le había hecho el padre de jugar en Boca Juniors, el club de los amores del padre. ¿Tuvo mucho que ver un llamado de Riquelme? Sí, tuvo que ver. Pero el hombre clave y que llamó a Marco Rojo y que comenzó toda esta negociación es miembro del Consejo de Fútbol de Boca y se llama Raúl Alfredo Casini. ¿Ustedes dicen qué tiene que ver Raúl Alfredo Casini? Y tiene bastante que ver. En 2014, Marco Rojo pierde a su representante. Miguel Ángel Pires decide dedicarse a otro rumbo, se va a vivir a Miami y Marco Rojo queda un poco abandonado. Al punto tal que ni siquiera se queda con la marca de ropa que lo vestía. Casini se acerca a él, lo contacta nuevamente con esa marca de ropa y esa marca de ropa sigue vistiéndolo a Marco Rojo y el propio Casini lo asesora en algunas que otras situaciones hasta que Marco Rojo consigue un nuevo empresario. Marco Rojo es muy agradecido con Raúl Alfredo Casini y por ese entonces fue quien le atendió el teléfono y le abrió las puertas para que comience esta negociación que termina cerrando Juan Román Riquelme. Repasamos entonces, factor clave, el llamado de Casini, la gana de volver a la selección que le brinda a Boca y en el medio apareció o no apareció Estudiantes. Sí apareció Estudiantes y le ofreció el mismo contrato que Boca Juniors. La misma plata por dos años más opción a renovar por un tercero pero ya había llegado tarde. Marco Rojo ya tenía decidido jugar con Boca y además Estudiantes, por más que se enojen mis amigos pinchas, no va a jugar Copas Internacionales esta temporada. Y eso fue una condición sine qua non para que Marco Rojo le dé el sí a Boca Juniors y decida calzarse y ser uno de los refuerzos estrella de este mercado de pases. Si les gustó este video, les recomiendo, suscríbanse a mi canal César Luis Merlo, denle like, comenten y no se pierdan los próximos capítulos. Porque prometo darle mucho más y mejor de cosas vinculadas al mercado de pases y también a historias que me involucran directamente a mí con protagonistas en los mercados de pases. Les mando un beso a todos y a todas. Les mando un beso a todos.